No te preocupes si te ha ido mal Las cosas por algo deben pasar Si no fue hoy tal vez será mañana Sal de ese estado y alegra tu alma Regálame una sonrisa Tan solo, tan solo una sonrisa Regálame una sonrisa Que salga de tu cara bonita Y verás como todo cambia Vibrará de alegría tu alma El entorno será mejor Contagiando a tu alrededor Porque nada te parará Y cruzarás la adversidad El momento se olvidará Todo lo malo se pasará Se alegrará tu corazón Sorriendo todo sale mejor Alza las manos Disfruta la vida No te preocupes todo tiene salida Y con una sonrisa Podrás alcanzar Eso que tanto has anhelado Vamos, dámela, dámela Regálame una sonrisa Tan solo, tan solo una sonrisa Regálame una sonrisa Que salga de tu cara bonita Regálame una sonrisa Tan solo, tan solo una sonrisa Ya tú sabes quiénes somos Hermín Y Ale Moreno Jiménez Récord Te produce No te enfades por los comentarios Que la gente hablen y piensen de ti Al final de la cuenta La vida es así Casi nunca te ayude Mejor sonríe Aquí todos fallamos Cometen errores Hay gente que cae en huecos peores Nunca encuentran una mano Que los pueda ayudar Recuerda que Dios es tu felicidad Se alegrará tu corazón Sonriendo todo sale mejor Alza las manos Disfruta la vida No te preocupes todo tiene salida Regálame una sonrisa Tan solo, tan solo una sonrisa Regálame una sonrisa Que salga de tu cara bonita Regálame una sonrisa Tan solo, tan solo una sonrisa Regálame una sonrisa Que salga de tu cara bonita Y todo el mundo con las manos arriba ¿Por qué problema si tienes salida? Si hay un problema empieza a bailar Con las manos unidas Empieza a menear de un lado pa'l otro Moviendo cadera Sin bailadera no hay gozadera Muévete, muévete, muévete más Y podrás encontrar tu felicidad Y recuerda que con una sonrisa Podrás llegar y alcanzar tu gran meta Ey, 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 ey Gracias.